La gobernadora del Valle hizo la entrega de la primera fase del estadio del municipio de San Pedro. Directivas de Indervalle exhortaron a las comunidades a cuidar de estos escenarios deportivos y a tener más sentido de pertenencia por las obras realizadas en esa localidad. En el municipio de San Pedro, centro del Valle de la Médica de Ilian Francisca Toro, aprovechó su visita para dotar a los niños que hacen parte del programa Valle Oro Puro de elementos básicos para la recreación y el deporte. Asimismo, fue invitada a hacer el saque de honor en un compromiso futbolístico en el gramado del Estadio Municipal, escenario deportivo al que la mandataria seccional ha invertido importantes recursos en su primera fase para ubicarlos entre los escenarios remodelados por el gobierno departamental durante este cuatrenio. Realmente era una obra muy necesaria cuando vinimos al conversatorio, como lo dijo Célimo, esa fue la obra que más insistieron en solicitar, que era el estadio. Nosotros hicimos la primera fase, que es la de poder hacer la cancha, porque sin cancha no tenemos estadio, y el encerramiento, que por supuesto es necesario, porque si no, pues todo el mundo entra y daña lo que ya se había hecho. Esta obra costó dos mil millones de pesos, es una obra que le va a servir a niños, a personas de tercera edad y a los rodillones también, porque aquí veo también mucho rodillón, así que puedan venir aquí a jugar fútbol, pero eso sí, sin dañarse las rodillas. El gerente de Indervalle hizo un llamado a los habitantes del municipio de San Pedro, en el centro del Valle, a tener sentido de pertenencia por estos escenarios deportivos. Sí, de verdad que esta cancha fue una de las primeras solicitudes que nos hizo la comunidad, hoy cumpliendo lo prometido, la señora gobernadora haciendo la entrega oficial de este escenario, que no solamente va a servir para los niños que ya están jugando, sino también, como lo dijo ella en su momento, para los rodillones, una inversión de casi dos mil millones de pesos, con toda la grama de un estadio profesional, con todo el sistema de riego adecuado, y de una vez todo está hecho para que solamente sea poner la posteadura, que sería la segunda fase para tener una iluminación de un estadio profesional. La gobernadora del departamento aseguró en su visita a este municipio, que el deporte aleja a los niños, niñas, adolescentes de malos vicios. ¡Gracias!